No sé si vale la pena, no sé Yo sé que siempre me niego a entender Que no llegué de primero Y aunque yo la quiera Me niego a entender No puedo disimular Cuando estoy cerca yo empiezo a dudar Y aunque no fui yo el primero Cuando ella me mira yo empiezo a dudar Me enamoré de su sonrisa Y no sé si ella lo sabe Y es que no sé cómo decirle Que me cuesta alejarme Me enamoré de su sonrisa Aunque su risa me mate Y es que no sé cómo decírselo Sin hacerle daño a nadie Y yo me entiendo a mí enojar que mate Si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida Es una guerra perdida Yo me muero en combate Ella me tiene a mí enojar que mate Si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida Es una guerra perdida Yo me muero en combate Si le regalo una flor la va a guardar Y una canción yo le quiero dedicar Entregaré al mundo entero Pero tengo miedo No quiero arriesgar Y no sé si al final me lo voy a entender Es que no quiero cometer errores No quiero que yo ore Prefiero perder Y no sé qué decirle Si la vuelvo a ver Me enamoré de su sonrisa Y no sé si ella lo sabe Y es que no sé cómo decirle Que me cuesta dejarme Me enamoré de su sonrisa Aunque su risa me mate Y es que no sé cómo decírselo Si no se le daño a nadie Ella me tiene a mí enojar que mate Si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida Es una guerra perdida Yo me muero en combate Ella me tiene a mí enojar que mate Si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida Es una guerra perdida Yo me muero en combate Si ya empezó la partida, es una guerra perdida, yo me muero en combate No sé si vale la pena, no sé, yo sé que siempre me niego a entender Que no llegué de primero y aunque yo la quiero me niego a entender Gracias por ver el video